¡Ay! ¡Ay! Un año más sin ti El tiempo pasó Quien lo creyera ¡Ay! Otro año tú sin mí Pero sin podernos olvidar ¿Cuántos van? No lo sé No quiero saber No quiero saber He podido resistir porque al fin a sufrir nací Ven que yo te espero te abro ya los brazos porque tengo el alma hecha mil pedazos ¡Ay! Un año más sin ti ¡Ay! de mí esto no es vivir no es vivir lo sé si te Ven que yo te espero Te abro ya los brazos Porque tengo el alma Hecha mil pedazos Ay, un año más sin ti Ay, de mí Esto no es Vivir Ay, de mí Ay, de mí Ay, de mí Ay, de mí Gracias por ver el video.